bueno me han estado preguntando cómo retiro el monto mínimo de pago de mi cuenta de ethermine pues aquí voy a mostrarte lo sencillo y lo fácil que tú puedes retirar el pago mínimo fíjate aproximadamente he generado 18 dólares el cual puedo retirarlo y esto es muy sencillo simplemente vienes a tu cuenta de ethermine aquí verdad pone tu dirección tu billetera le das a buscar y lo siguiente que tienes que hacer es reclamar tu pago lo voy a poner en español para que lo entiendan mejor así es lo pongo en español y voy a ir a ajustes en ajuste le damos método de pago el método de pago aquí nos va a salir un pequeño detalle en el cual sólo debes tomar un punto importante y es el gas FIG es decir cuánto qué tan rápido tú quieres tu dinero en este caso si le damos aquí donde dice límite y umbral de precio del gas le haces clic y vas a ver que yo tengo 75 no ahí tengo 75 pero yo tengo una velocidad rápida es decir yo lo tengo para que el pago me llegue súper rápido tú puedes seleccionar entre 41 hasta 75 y también puedes ver en esta página tú puedes ver cómo está ahora mismo el gas FIG entre lento estándar y rápido voy a dejarte ese enlace en la descripción por si tú quieres ver la cómo está el gas FIG en ese momento recuerden que a veces la red está saturada y puede hacer que esto dure un poco y a veces la red está vamos a decir que está no hay tanto tráfico y por eso las comisiones bajan en este caso fíjate que lo más rápido es 43 pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a bajar hasta 43 porque 75 es mucho entonces hago esto y le doy a actualizar aquí me piden la dirección la ip remota que de esto no voy a hablar porque me imagino que la mayoría saben cómo encontrar la ip remota si no es así pues busca un tutorial en youtube que hay miles de tutoriales donde muestran cómo tú encontrar tu ip remota yo la voy a tapar por razones de seguridad esto va a estar tapado y le doy a actualizar ahí ya yo coloque el pago mínimo de FIG ahora como solicito el pago pues fácil le damos aquí solicitar pago solicitud y aquí es importante que vea esta parte fíjate aquí dice es posible solicitar un pago si su sardo llega al 0.005 si está por debajo de este monto pues no vas a poder retirar el pago mínimo así que ya lo sabes lo mínimo que tú puedes retirar en intermine es 0.05 0.005 este es lo mínimo y ya yo alcancé lo mínimo que fíjate aquí cuánto tengo ya yo tengo 0.005492 y estoy pagando una tarifa de 0.00816 esto es lo mínimo que estoy pagando por la transacción cuánto es esto en dólares vamos a ver te voy a calcular rápido cuánto sería el vamos a decir cuánto sería que yo pagaría por este monto a cómo están el exterior cómo está el día de hoy a ver a ver a ver bueno amaneció 3.324 entonces vamos a calcular vamos a calcular chicos 0.00816 por tres mil trescientos veinticuatro no espérate 0.000 bueno ustedes vieron cómo cambió el monto ahí por tres mil ciento veinticuatro menos no me equivoqué me equivoqué cero punto 0.00894 por tres mil trescientos veinticuatro bueno estoy pagando casi tres dólares de fib la verdad es que no es mucho y para solicitarlo es muy sencillo simplemente vienes aquí colocas la dirección remota que ya yo la tengo puesta de la estoy tapando por cuestiones de seguridad luego le doy a requerir el pago y luego salvar es importante que le den a este botón salvar y listo ya es cuestión de tiempo que el pago llegue a tu cuenta debe llegar rápido porque ya yo coloqué vamos a decir yo coloqué el fit más alto que hay en este momento siempre busquen en esta página se la voy a dejar aquí en coin mike en coin market aquí tú vas a poder ver cuánto sería el monto de fi que tenemos en ese momento puede ser este que está aquí puede ser más bajo o puede ser más alto así que vas a encontrar todos estos enlaces en la descripción de este vídeo lo demás es cuestión de tiempo de que el pago pase fíjate donde dice que ya hay un pago en proceso a ver a ver y me dice que un mensaje tiene un pago pendiente la solicitud de enviada tiene una configuración del límite de precio de gas de 43 que está por debajo de la tarifa base actual de 47 fíjate si te pasa esto es importante y lo voy a dejar así mismo el vídeo lo voy a dejar así por si a ustedes le pasa fíjate que me está diciendo que yo puse por debajo de 47.24 pues lo voy a solicitar lo voy a solicitar y voy a poner ese ese gas 47.24 tienen que hacerlo rápido le das a actualizar pones la ip pones la ip remota le das actualizar luego le das a solicitar el pago haces el mismo proceso y lo hace lo más rápido que pueda vuelves y le das a requerir pago le das a salvar y refrescas la pan vuelves al tablero para ver si el pago pasó refrescamos y fíjate pasó ustedes vieron que en caso de que tú pongas un valor menor del que dice el sistema pues coloca el que dice y termán y así te vas a evitar esta situación no sé por qué dice esto sin emps y aquí la red dice que el monto para envío más rápido es de 43 pero me imagino que ellos están cobrando una pequeña diferencia que la verdad no es mucho esto serían como centavos de dólares si lo llevamos a dólares así que este es el método más fácil y rápido para tu poder retirar tu dinero de ethermine recuerda que el monto mínimo de retiro es de 0.005 ethereum si te gustó este vídeo no olvides suscribirte para más contenido como éste dale like y te veo en la próxima entrega bye bye